La Fiesta de la Sagrada Familia Hermanos y hermanas, de nuevo podemos decir Feliz Navidad. Sí, todavía estamos bajo la luz de la Navidad. Y hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, iluminados por el Evangelio de San Lucas, en el capítulo segundo. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, los que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Como un eco de la natividad, totalmente contrario a cuando pasa un huracán y arrasa con todo, la Navidad pasa por el contrario, como una luz que va iluminándolo todo y hoy se detiene en la familia. Simeón, Ana, ellos también tenían familia. Y llega la familia de Nazaret, Jesús, José y María, a presentarse al Señor. Hoy es un día para que presentemos al Señor nuestras familias, para que papá y mamá presenten una vez más a sus hijos ante el Señor, como lo hicieron precisamente de esta bella manera, María y José. Hoy es una oportunidad para que nosotros le digamos al Señor, 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 nuestro hogar quiere ser como un templo en el cual Tú habites, Tú sigas amando a través de nosotros. Por eso, Señor, bendice nuestras familias para que ellas sean como el hogar de Nazaret, lugar donde todos crezcamos como Jesús, en edad, en gracia y en sabiduría. Bendiga al Señor tu vida y tu hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.